Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y el delantero argentino, Darío Benedetto, fue ofrecido con insistencia a la Liga MX para este torneo Apertura 2023. Aunque todo parece indicar que su lugar estará en los todos del Pachuca, la realidad es que su representante le ha estado buscando acomodo desde hace varios meses dentro del fútbol azteca. De acuerdo con el portal Medio Tiempo, a través de su columna de toque filtrado, establecen que Benedetto ha sido fuertemente promovido entre clubes de la Liga MX. Todo esto debido a que quiere firmar un último gran contrato dentro de su carrera y sabe que en el fútbol mexicano todavía tiene un buen prestigio. Es así que Darío Benedetto fue ofrecido con insistencia y Grupo Pachuca es el principal interesado. Los Tuzos están por hacerse con el delantero argentino de 33 años, un goleador que ya ha sido probado dentro del fútbol mexicano, así como en el plano internacional. La misma fuente establece que antes, Benedetto fue ofrecido a otros clubes del fútbol mexicano, Cholos de Tijuana, Diablos Rojos del Toluca y Rayados de Monterrey. Sin embargo, ninguno de estos equipos terminó por engancharse con la idea de hacerse con el atacante que actualmente milita en Boca Juniors. Con los cheneises, Benedetto se siente relegado y en segundo plano, sobre todo porque han completado la contratación de una figura como la del uruguayo Edinson Cavani, razón por la que el Pipa ha decidido tomar un nuevo rumbo. Está convencido que en la Liga MX le pueden hacer un buen contrato. Por otro lado, ¿volverá Ricardo Lavolpe a dirigir al Toluca FC? Lavolpe compartió que hasta el momento no han recibido una oferta concreta para su regreso al equipo. El reconocido entrenador Ricardo Lavolpe reveló su deseo de regresar a dirigir al Toluca FC y ofrecer su vasta experiencia para impulsar tanto a los técnicos como a los jugadores en el club. Durante el conversatorio Diablo, Lavolpe compartió que ha mantenido conversaciones con figuras clave del equipo, incluidos Siña y Nacho Ambriz, expresando su interés en un posible regreso. Si Siña se acuerda un poquito de Lavolpe, ya he hablado con él varias veces que me hubiera gustado estar trabajando con la 20, la 17 y la 15. Al margen, creo que con mi experiencia le pueden dar a los técnicos que están allá bajo su crecimiento, no solamente a los jugadores, comentó Lavolpe durante la entrevista. A pesar de sus esfuerzos por comunicar su entusiasmo y disponibilidad, Lavolpe compartió que hasta el momento no ha recibido una oferta concreta para su regreso al equipo. Pero bueno, no te llaman y ¿qué quieres que haga? Tampoco sigo al pie de la puerta, agregó. El entrenador argentino no ocultó su cariño y gratitud hacia el Toluca FC, mencionando su felicidad durante su tiempo en el club. Y como el apoyo de la afición y los jugadores lo llevaron a alcanzar metas importantes como dirigir a la selección. Yo a Toluca lo quiero, estoy feliz, ahí estuve y feliz porque me salieron bien las cosas. Y me apoyo la gente, los jugadores, pero bueno, lo digo abiertamente, creo que quiero ir y se lo dije a Siña y se lo dije a Nacho, concluyó. Por último, los Diablos Rojos del Toluca comenzaron a entrenar con miras a la Liga MX. Luego de tener días de descanso, el equipo realizó un trabajo regenerativo, aeróbico, de baja intensidad, principalmente apuntando a la recuperación y a la activación con miras al partido de la jornada 4 ante Pumas, que para los Diablos marca el regreso a la actividad en el torneo de apertura 2023. Cabe destacar que el encuentro está programado a disputarse el viernes a las 21 horas, y no en domingo al mediodía, que es el horario habitual de los universitarios. Con ello, los Diablos afrontarán una semana corta de trabajo, cinco días que serán suficientes para alistar el partido, y llegar en las mejores condiciones posibles, tanto física como futbolísticamente, en este encuentro en que el equipo buscará ganar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.